Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro. Amor, bendito corazón, no sigas llorando, no tienes la culpa, solo déjame, vete, díjame, tú no te mereces alguien como yo, vete, díjame. Cuando el amor se acaba, se acaba y no queda nada, solo quedan los recuerdos y esos hermosos momentos vividos contigo. Pero me he vuelto a enamorar, de otra mujer mejor que tú, pero me he vuelto a enamorar. Compréndeme, desígnate a perder, nunca quise lastimarte, gracias por haberme amado tanto. Te digo adiós. Tropi Recuerdos Gracias por haberme amado tanto, gracias por tu amor. Amor, bendito corazón, no sigas llorando, no tienes la culpa, solo déjame, vete, díjame, tú no te mereces alguien como yo, vete, díjame. Cuando el amor se acaba, se acaba y no queda nada, solo quedan los recuerdos y esos hermosos momentos vividos contigo. Pero me he vuelto a enamorar, de otra mujer mejor que tú, pero me he vuelto a enamorar. Compréndeme, desígnate a perder, nunca quise lastimarte, gracias por haberme amado tanto. El ritmo sigue siendo nuestro.